Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Hoy estoy muy bien acompañado con mi abuela. Saluda por favor. Saluda a todo el mundo, que aprecia mucho a mi nieto, y ya está. Y ya está. Bueno, voy a hacer, porque siempre he venido aquí, de hecho yo de pequeño saltaba aquí, hacía parkour aquí. Claro que saltaba. Cosas pequeñitas. Y tu abuela se enfadaba. Y mi abuela se enfadaba y me regañaba, que me iba a partir una pierna, que no sé qué, lo típico. Entonces yo estoy más mayor, y bueno, le he pedido un poquito de permiso para destrozarte un poco la casa saltando. Y haces lo que te sale. Claro. Me has dado permiso, ¿no? Entonces me das permiso para que te destroce la casa un poquito, un poquito nomás. Un poquito nomás, no mucho, ¿eh? Vale, vale, vale. No tienes miedo, ¿no? Que me caiga. No, no, no. ¿Confías en mí? Ya estás grande. Ya haces como tú quieras. Venga, chavales, pues vamos a empezar accionando mi abuela. Qué bien se dan las cámaras, he flipado. Para empezar os voy a enseñar un poquito el spot de entrenamiento, que viene a ser este trozo de palmera, este semicírculo, ese par de muritos. Hay muy poquitas cosas y luego por ahí un poquito más que luego voy a enseñar, pero yo de pequeño me lo pasaba pipa. De hecho, creo que voy a hacer un vídeo así un poquito especial y voy a enseñar tomas de 2006-2007. Hemos saltado aquí en el cortijo unos saltos minúsculos, pero creo que merece la pena que os veáis. Así que nada, calentamos y empezamos. Lo malo, chavales, es que ayer diluvio y claro, todo esto está embarrado. Entonces, si caigo ahí, el tenis se me llena de barro y... Así que vamos a intentar evitar lo que viene a ser la tierra, ¿vale? Os voy a enseñar el salto que hacéis aquí en 2007, tío. Os voy a enseñar. Era de aquí al primer murito. Lo que viene a ser esto, pero le daba con toda mi fuerza. Hacía... Ahora, obviamente, pues como comprenderéis, es una tontería. Yo creo que si se lo digo a mi abuela, lo hace también. Al año siguiente llegué a hacerlo ahí y me flipé muchísimo en plan de... ¡Ah, qué locura! Ahora lo veo y digo, una gilipo allí. Pero bueno, por algo se empieza. Lo malo es ese brazo que está ahí súper ancho. Hay que cogerse de atrás. También recuerdo, chavales, que de aquí al primer muro, le he dado con toda mi fuerza. ¿Qué caro que hacía? ¿Qué caro que hacía? Bueno, chavá, aquí tengo a mi novia atrás Zeus, ¿eh? Estoy aprendiendo para el vídeo. ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Madre mía! No la he visto. Estaba muy concentrada. ¿Empezamos bien? ¡Fantástico! ¡Fantástico! Progresivamente, enseño a mi novia a hacer parkour, acaba mal. Ya lo veréis. A ver. Venga, a ver, pínchala. La pincho. Pincha. Dios mío. No, ya en serio, chavales, ¿os gustaría un vídeo enseñando parkour a mi novia? ¿Os gustaría? ¿A ti te gustaría de verdad? Hombre, no, porque soy muy torpe. Pero lo puedo intentar. ¿Lo voy a intentar? Bueno, chavales, si hagan unos 10.000 me gustillas o así, lo hacemos. Hago un vídeo enseñando a hacer parkour, intentándolo por lo menos. Pero no por comentarios, sobre todo. Para mí, que sí, haz el vídeo, haz el vídeo. Pero sobre todo, animadla a ella y convencerla a ella, porque a mí ya veis que ningún problema. Ya huyan, ¿no? Del tema. De vosotros depende. Muchos comentarios lo hacemos. ¡Venga! ¡Brin, vamos! Toma, 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 tómalo. Bueno, chavales, como he dicho, esto yo lo hacía a distensión y me costaba. Vamos a hacerlo a gato. Que está muy bajito el muro. Pero bueno, es fácil. Abuela, ¿tú te animas o qué? ¿Haces parkour? ¿Algún saltito? Sí. ¿Sí? Venga, ahora te dejo un rato muy caliente y ahora te llamo. Voy a hacer algo. Ahora, ahora voy. Que me esperas. Yo espero, yo espero. Y voy de momento. Vale, vale, vale. Imaginais, chavales, un vídeo. Ención de hacer parkour a mi abuela. Madre mía. Madre mía, chavales, acabo de encontrar la megadisten del corto hijo de mi abuela. Pero es que no llego. De aquí a allí. Aparte es que de aquí, si salto, mirad esto. Se rompe. Estaría guapísimo a gato, pero no hay mucha carrerilla. Vamos a probar gato a pasar primero. Y, bueno, pues curiosidad, a ver. ¡Uf! ¡Dios! Me he quedado hincado. Puto barra, chavales. ¿Por dónde salta? Pues por aquí. Toco la palmera con la mano y llego ahí abajo. ¿Qué te parece? ¡Ay! ¿Quieres verlo? Venga, a ver. ¿Es fácil? ¡El Dios santo de los cielos! ¡Ja, ja! Dicen todos los cielos. ¿Qué te parece este hombre? Pues eso ya se llama brincar. Eso me da. Eso no es nada. No, no tengas cuidado, madre mía, señor. Eso no es nada lo que hace. Yo no brinco más. ¿Vaya? Que no, ¿por qué? Si me ha dado permiso. Pero ya me ha arrepentido. Pero si te he hecho nada todavía, estoy calentando. Chavales, a lo mejor me meto el gato de mi vida aquí en el cortico de mi abuela. Que esto es más grande que la me ha visto, porque a precio no llego. Hostia. Vamos, 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 vamos. Casi. Qué difícil. Me falta un poquito de carrerilla, tío. ¡Dios! ¡No me ha asustado nada! ¡No me ha quedado nada! Imaginais si sabe la progresión que hace hacer prezi de aquí a allí. Y acabar haciendo gato prezi de allí a allí. Me falta poco, tío, pero no sé si va a poder. ¡Dios! ¡Dios! ¡Ole! ¡Dios! 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 O sea, les creo que me he hecho uno de los gatos más grandes de mi vida. ¡Estoy alucinando! Como muchos tendréis curiosidad por el gato. Voy a contar cuántos pasos tiene, ¿vale? Sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, casi catorce. Casi catorce pies de gato con poquita carrerilla, mucho desnivel y cero peligro, pero de verdad que gatazo, gatazo. ¿Cómo estás, abuela? ¿Estás más nerviosa? Un poquito me estás poniendo ya. Te veo más tensa. Que no te preocupes, estoy al lado del suelo. Si me caigo, hay barro. Si te caes, te levantas. Exacto, exacto. Esa es la actitud. Madre mía, vaya actitud de mi abuela, chavales. Mucho debería aprender de ella, ¿eh? Este es otro spot, el cual un reto increíble para mí era subir por ahí. Y subía jodidísimo. Ahora lo que vamos a hacer es, pues, lanzaditas. A ver qué tal. De aquí es fácil, vamos a ir subiendo poco a poco. Y ya para terminar, subía aquí. Bueno, pues, chavales, fijaos la diferencia entre subir todo jodido por ahí, hace 10 años o 12 o yo que sé, y esto. Esto es el reto definitivo Ninja Warrior cortijo de mi abuela. Desde ese principio. Que luego se llama, aquí hace un coñazo. Porque está esto y hay que evitarlo. Empezar ahí y tocar la parada final sin tocar el suelo. ¡Curro! Bueno, vamos a buscar a mi abuela. A ver lo que dice. Abuela. Hola. Hombre, aquí tenemos a la jefa del cortijo. Muy bien. Muy bien. Ah, pues te he visto antes cabreada. Muy contenta, pero ya me eso ha pasado. ¿Ah, ya eso te ha pasado? Sí, estoy muy contenta de tenerte aquí. Ah, muy bien, muy bien. Aunque me he descabreado, pero en fin, te lo pego. Si no ha hecho nada peligroso, de verdad que no ha hecho nada. Un poquito. Y eso que mi abuela no sabe las cosas que salto realmente. Que no quiero verla. Que no quiero verla. Pero no te lo imaginas porque lo que he hecho, de verdad, que es una tontería. Pero bueno, ¿qué tienes que decirle a todas esas abuelas que tienen nietos que hacen parkour? Porque estén orgullosas de ellos, como estoy yo. Es una máquina, ¿eh? Es que es una máquina. Ahora tienes que decir también a la gente. ¿Qué le digo a la gente? Que se suscriban a mi canal. Que se tienen que suscribir... A mi canal. Al canal de mi nieto. Eso es. Venga, la entero, venga, va, va. Dilo, dilo, dilo. Se tienen que escribir... Al canal... Escribir, no. Suscribir. Se tienen que suscribir... Eso. Al canal de mi nieto. Eso es. No lo pido yo. Lo pide ella, chaval. Lo pide su abuela. Bueno, primer vídeo de parkour en casa de una abuela, con ella y todo. Tú eres capaz de ser famosa, abuela. Claro que sí. Tú sabes que... Yo quiero chaval ahora mismo, porque mi abuela no se lo cree. Pero quiero que realmente pongáis comentarios ahora mismo que soy fan de mi abuela. Porque luego cuando la vea, le diré, mira abuela. Y le hará comentarios, soy fan de tu abuela, tu abuela a lo mejor. Quiero de verdad que lo pongáis. Y que luego ella lo vea, que ya habrá como va a tener fan de verdad. Que me ponga y me busque en un novio. Venga, pídelo, pídelo. Que sea rico, que tenga un coche que me pasé. Que te pasé. ¿El coche o tu novio? Mi novio en el coche. Vale, vale, perfecto. Ya sabes, si hay candidatos, pues también por los comentarios. Y ya chavales, si queréis seguirme en mi Instagram para ver mi contenido. A diario, cositas como está. A lesión a leer y si queréis ropa de LR. Como la que, bueno, que casi ni llevo ahora mismo. A la página web, 3Ds.alusialagre.com. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Di adiós. Adiós. Vale. Hasta pronto. Madre mía, que artista la abuela que tengo.